¡Suscríbete al canal! Que es Armand Dupré de Imperial Yo nunca había tenido esta familia ni colaborar en el sentido de conocer realmente como son los Dupré Es el primero que tengo de la línea de Fuller Me gustó la cajita, viene bastante bonita La verdad bastante bonito los colores, como se determina y ahora sí que muestra el perfume Es de 75 mililitros Y pues viene de esta forma Me gusta como se ve, es bastante bonito, realmente muy muy bonito Trae la tapita redondita, color morado Ahora sí que el envase es morado En la forma para atomizar viene siendo en color dorado Y les contaré que este perfume al momento de atomizarse es bastante amplio, bastante rico Las notas de salida yo las siento cítricas Yo lo determino como un perfume floral, oriental, maderoso Sí tiene notas cítricas La descripción de este perfume es que trae durazno, violeta y maderas Y realmente es un perfume que yo creo que vale mucho la pena esperarlo, tenerlo, comprarlo Porque huele bastante rico Al momento de atomizar les diré que sientes como se desarrolla fuerte Porque es un perfume muy fuerte Lo atomizas y sientes que huele muy intensa la nota Que se termina más la... Ahora sí que al momento de atomizar sientes cítrico Les noto... Muy suave cuando ya seca en la piel Vainilla Este... Yo les siento mucho, mucho, mucho al atomizar como... Ahora sí que... Como menciona el durazno Yo siento cítrico pero más no lo relaciono con el durazno Nada más que ya ven que luego se mezclan los aromas Y crean algo diferente Pero como yo conozco las notas Individuales o a veces combinadas No le noto mucho la diferencia entre el durazno Sin embargo huele rico Cuando va secando Sientes dulce Lo sientes vainilloso Sientes ligeramente las tocas... Los toques de madera, perdón Y también sí lo determino como parecido a la familia de los Faraway Mayormente al perfume clásico Pero este la diferencia es que es como que más frutos rojos Esa es la diferencia que tiene entre eso La diferencia en el aspecto y valga la redundancia de palabras Disculpen ustedes que las manejo mucho Pero... Este perfume muestra mucho, mucho, mucho poder al atomizar Es marcado, es bastante amplio, bastante fuerte también Pero es increíble cuando seca ¿Qué tal huele? Riquísimo, dulce, vainilla, maderas, combinación tan rica, rica, rica De hecho, cuando está secando Se siente cuando llueve Les voy a dar una descripción gráfica Cuando llueve, sienten la lluvia entre las maderas y el árbol Hablo de las maderas cuando se humedecen Ese olor se siente al momento del secar con vainilla Imagínense, huele rico Realmente huele rico Con vainilla Y después que va secando más Se sienten los frutos rojos vainillosos Así, mmm, riquísimos En la piel Súper dulce Suave Y que yo creo que sí es ideal para salir Yo no les noto así como que una hora, un horario Que es un perfume ideal para todo el día Para la noche, para las mañanas Para días no tan calurosos Eso sí, porque sí es un perfume que puede ser molesto Al momento de ser, o tener un clima un poco molesto En cuestiones de calor Pero sí es un perfume ideal para salir Se me hace, no tanto marca una edad Porque realmente no lo marca Yo siempre les voy a decir que cuando les guste algo No importa la edad Ustedes úsenlo si les gusta Y ese perfume no es la excepción Me gustó muchísimo Si te gustan los dulces Este es uno Orientales también, esta es la opción Y realmente me gusta Así que espero les haya gustado el video Me gustó mucho ese perfume Fue una compra muy buena Que la verdad les garantizo que vale la pena Si les gusta la línea de Farway Este perfume Esta cosita Esta joyita que tengo en manos También tiene su toque especial Espero les haya gustado este video Yo soy Jan Y nos estamos viendo en el próximo Con cualquier duda, sugerencia Háganmelo saber en el comentario Que está abajito O pongan su comentario Y yo les voy a estar contestando Ya saben que mi canal es mi canal Mi canal es mi canal Bueno, sí, mi canal es mi canal Pero también es el de ustedes Mi canal es su canal Segan siempre, siempre bienvenidos Y nos están viendo en el próximo video Les mando muchas bendiciones Besos, abrazos Que tengan un día bellísimo Hermoso, lleno de buena vibra Y aquí estamos para ustedes Así que nos vemos en el próximo video Que creo que ya vieron Cuál será el próximo video Que tengo allá atrás Por aquí, por aquí Así que les estaré diciendo ¿Qué tal? Nos están viendo Y si quieren algo más En cuestiones de reseñas O cosas así También debo dejarles lo que es Mi Facebook Y ahí me pueden contactar Los quiero mucho Les mando mucho, mucho, muchas veces Y nos vemos ahora sí En el próximo video Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!